Hola, bienvenido a Armiga TV, yo soy Rosabel Meleán y te comento, siguiendo los pasos de algunos de sus competidores como Apple y Huawei, Xiaomi también está trabajando en el desarrollo de su propio auto eléctrico, así lo reseñó el medio chino Ai Feng Niu, con un proyecto liderado por Lei Heng, fundador y CEO de la marca Xiaomi, está avanzando en una idea que se ha estado cocinando durante años y que muy pronto llegará a su fase de ejecución. El interés de Xiaomi en la industria automotriz comenzó en el 2013 cuando Heng se encontró en varias ocasiones con el fundador de Tesla Elon Musk. Para el 2015 Lei Heng ya había invertido en la compañía de autos eléctricos Waylight, actualmente conocida como Niu. Finalmente en el 2019 la compañía invirtió 400 millones de dólares en la startup de coches eléctricos Xpeng. Ahora el mayor fabricante de electrónica está decidido a desarrollar directamente el Android de los autos eléctricos a través de un proyecto que aprovechará también las nuevas plataformas modulares provistas por multinacionales como Foxconn. Con la redacción de Soy la Rincón, yo soy Rosabel Melian y me despido, pero les recuerdo que pueden suscribirse y darle like a este video si les ha gustado. Esto es Hormiga TV.